Entonces tiene un spice de queso, arriba el tomate y aplastemos, pueden escuchar lo crujiente que está. Amigos, este es el que estoy usando cuando va a ir a mi hamburguesa. Por este lado tenemos el tomate, por este otro lado tenemos el pan y mis papas. Aquí está mi leche. Hola amigos, personas, ¿cómo están? Y pues hoy vamos a comer. Bueno, hice esta hamburguesa con pollo vegetariano. Bueno, en realidad no es pollo, es tofu, es la base de tofu y también muchos productos con soya. Y entonces, entonces aquí está mi hamburguesa, tiene un slice de queso. Ya les enseño. Entonces tiene un slice de queso, arriba el tomate y en el centro pollo. Y también tiene cebolla. Y aquí está mi pan tostado, como vieron, véanlo en este clip. Aquí está amigos. Y bueno, entonces, como miraron, sí, tosté mi pan en ese horno gigante junto con, bueno, mis papas de camote. ¿Se dice camote? Sí. Mis papas de camote sweet potato. A mí me encantan, son deliciosas, me encanta el camote, es demasiado rico, amigos. Entonces, les recomiendo, si no han probado el camote, pruébenlo. Entonces lo cortan en tiritas, hagan como que cada uno sea del mismo tamaño con el fin de que no se quemen. Entonces, digamos, si cortas uno súper delgado en comparación con el otro, entonces pues este va a tender a quemarse más rápido. Y entonces, bueno, nunca había probado este tipo de pollo vegetariano, soya. Y pues me llamó mucho la atención. Tiene como un ácido. Sabe mucho a tofu. No es un ácido, sino que tiene especies, ya que está condimentado. Y sabe mucho, un poco, bueno, tiene un ligero sabor a tofu. Entonces, como vieron en el clip anterior, ese es el tipo de marca. Y amigos, empecemos. Bueno, antes voy a ponerle esta salsa. No, esa es salsa de queso, ¿por qué quería? Es queso picante, se lo pongo, amigos. Sí. Espero que esté buena. Sí, está buena. Bueno, le voy a poner queso picante. Es que creí que era salsa chipotle. Entonces, como lo, como vi, entonces como vi esto en la refrigeradora, entonces yo, ah, bueno, voy a usar esta salsa. Y al parecer es queso. Es cheddar, queso cheddar. Y al parecer, ya que me voy a usar. Empecemos. Plastemos, ¿no? Pueden escuchar lo crujiente que está. Cebolla. No te salgas de tu lugar Me encantaría cortarlo la mitad Pero me van a matar ustedes, supongo Bueno, esta es la primera vez que como una hamburguesa en mi canal Y hace mucho que no como una hamburguesa Bueno, mordámoslo No, 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 no Es rica Anteriormente había hecho un video con el homemade burrito El burrito que hice en casa Y también le puse estas papas de... Bueno, le puse camote Y para estas le puedes poner... Bueno, yo en especial solo le puse pimienta Porque no tenía el sazón completo Tengo que comprar el sazón completo que me hace falta Pero sí, solo pimienta le puse Y estoy segura que... Estoy comiendo la hamburguesa mal Pero no me juzguen, amigos Es como... Casi no como hamburguesas No sé, no estoy muy acostumbrada Recuerdo que en el restaurante sí comía hamburguesas de vez en cuando Porque había un señor que trabajaba ahí Y que siempre comía hamburguesas Entonces se me antojaba yo Ay, qué rico, voy a probar la hamburguesa Entonces comía la hamburguesa de mi restaurante Amigos, si ustedes quieren visitar mi restaurante Pues... Vayan a mi restaurante Bueno, no es mi restaurante Es de mis papás Y pues si ustedes quieren que yo haga un mukbang O les enseñe a cocinar Lo que hay en mi restaurante Digamos, la comida del restaurante Entonces háganmelo saber Y pues yo con gusto lo haría Porque, bueno Estaba pensando hacer un video con mi padre Igual en el restaurante Yo cocinando Y pues después comemos eso Es como... Estaba pensando hacer Comida china Bueno, en realidad es comida china americanizada Y estoy segura que muchos van a decir El hamburguesa no se come tan tostado Lo siento amigos Se me fue de la mano No, esto es una inst在 En ruido De la barber De la barber Un saludo Pee De la barber Sonido 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 ¡Suscríbete! No sé si en cámara esto se ve muy quemado, vamos a ver. Se ve muy oscuro, pero en realidad no está tan oscuro, no está tan quemado. ¡Suscríbete! Amigos, amigas mejor dicho, hoy es uno de esos días en el que solo quiero estar en mi cama y hacer nada. Debido a que las mujeres tenemos esas amigas, bueno, esa amiga que viene una vez al mes, eso es lo que me está pasando. Yo soy una de esas en donde, pues yo, bueno, primero que todo yo sé que mi audiencia más que todo son mujeres, entonces, bueno, les voy a contar esto. De seguro también hay algún hombre viendo, pero bueno, solo les quiero decir que voy a ser muy abierta en esto, pues yo soy una de esas mujeres en el que les viene con mucho dolor y así. Entonces, les recomiendo mucho la manzanilla, pero pues no me está haciendo mucho efecto. Y pues trato mucho de evitar tomar pastillas, porque no quiero ser muy dependiente a eso, como trato de evitar lo mejor. Amigos, no saben. Bueno, en mi Instagram, no, en mi Snapchat había dicho que había grabado un video comiendo tacos. Era tacos al pastor y cochinita pibil. Y pues, amigos, no saben lo que pasó. Pues mi cámara, no sé, bueno, en realidad la tarjeta de memoria, no sé qué diablos se le metió. Y entonces solo se pudo reproducir como 3, 4, 5 minutos nada más y murió. Entonces, pues me dio mucha colera. Porque en realidad, según yo, bueno, sí estaba grabando en realidad, pero era como que seguro se le metió un virus a la tarjeta de memoria o no sé qué pasó. Porque en realidad se estaba muy entusiasmada de comer tacos mexicanos y también transmitirles eso. Porque en el mukbang pasado, bueno, no pasado. Porque en el mukbang anterior de tacos mexicanos muchos me decían, primero que todo no se dicen totopos, se dicen to... No, primero que todo no se dicen topopos, se dicen totopos. Y después el taco se come con dos tortillas. Y qué más, y que no se le pone chimichurri, o sea, no se le pone tomate a los tacos. Y un montón de cosas más. Entonces quería enseñarles ya como esa versión de tacos en otro lugar para que ustedes vean que... Pues bueno, que no se enojen que ya estoy comiendo tacos como son, tacos mexicanos, 100% originales. Bueno, no sé si son 100% originales, pero pues hace la... hace el... hace la acción. No, no sé si son 100% originales, pero bueno, no sé si son 100% originales, pero bueno, no sé si son 100% originales. Amigos. Por lo tanto, quiero hacer esta dinámica. Las personas que me dejen comentarios que quieren saludos, yo voy a escoger a dos personas y pues les van a mandar saludos a esas dos personas. Entonces, pues, escriban en los comentarios o también si quieren acotar alguna información, algún comentario positivo, todo lo que quieran, pues háganmelo saber abajo en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre leo los comentarios. Y también, amigos, quiero hacer un giveaway. Pronto, pronto haré un giveaway, tal vez cuando llegue a los 25 mil o 30 mil. Entonces, ahí está. Les voy a... les daré productos de aquí de Costa Rica y también ciertos productos especiales que no son de aquí y que no se consiguen aquí. Porque, por ejemplo, si una persona de Costa Rica se gana esos productos, entonces no valdría la pena porque ellos ya lo pueden conseguir aquí. Entonces, por eso también les daré productos que no son de aquí. Bueno, esa es una idea que estaba pensando y que, pues, pronto tal vez se dé la posibilidad. Y también, por otra parte, me gustaría hacer un live. Bueno, pronto les daré la información de cuál día y a qué hora, pero ustedes me pueden comentar a qué día lo prefieren y a qué hora lo prefieren. Pues, ustedes me dicen de dónde son, entonces, para así saber aproximadamente la hora en que concordamos todos, pues, haré un live. Y también, si no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a mi canal y también dejar un comentario lindo. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, pues, ahí está en pantalla. Aquí está Instagram y aquí está. Pues, si quieres seguirme en mis redes sociales, están abajo en la descripción o aquí en pantalla. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Porque, pues, mi cámara ya no tiene memoria. Chao.